¡Ajá! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos siempre al estilo de las misteriositas con amor y los forasteros de Bolivia! ¡Ajá! ¡Para que lo bailes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para que lo bailes! ¡Así! ¡Así! ¡Muévete! 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 ¡Las palmas arriba del mundo! ¡Las palmas arriba del mundo! ¡Y lo cantamos! Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente y en mi alma estás tú Si supieras cuando quiero amasarte, y a tenerte y a besarte mía ¡Y todos los dices! Te amo, mi amor, te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué harías sin tu amor Yo te moriría por tu amor ¡Ajá! ¡Ven, hey! ¡Dónde estamos todos! ¡Es España! ¡Es especial! ¡Cuando se nos da un flores! ¡Y señores de enamorales! ¡Un cariño! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Arriba la mano! ¡Una vuandecina, vuandecina! ¡Una vuandecina, vuandecina! ¡Cantamos todos! Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente y en mi alma estás tú ¡Canta, cántalo! Si supieras cuando quiero amasarte, y a tenerte y a besarte mía ¡Y todo el mundo dice! ¡Te amo, mi amor, te amo! ¡Te amo! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡De corazón! Yo no sé qué harías sin tu amor ¡Yo te moriría por todo mi corazón! ¡Eso! ¡Y cómo es el pasillo! ¡René Mercado! ¡Y señora Irma Rojas! ¡Así no bailas! ¡Así lo gozas! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Con el pasillo! ¡Eso! ¡Te amo, mi amor, te amo! ¡Te amo! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Este corazoncito! ¡Yo no sé qué harías sin tu amor! ¡Ey! ¡Yo que moriría por todo mi corazón! ¡Vamos baila! ¡La familia Quinteros! ¡Vamos Lourdes y Jimena! ¡Seguimos a paseando! ¡Fueltita, fueltita, fueltita! ¡Date la fueltita! ¡Fueltita, fueltita! ¡Date el pasillo! ¡Un pasillo por aquí, por allá! ¡Y otro pasillo por aquí, por allá! ¡Muévete! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Chu! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos disfrutando! ¡En esta fiesta hermosa, maravillosa que nos estamos bailando todos!